¡Chin! 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 ¡Joder! Estoy que lo tiro con los monsters y los sanis O sea, esto lo tomaba de pequeño, que flipas Y pues aquí está Cinco vitaminas A, B, C, D, E Tienen, increíble De hecho es súper recomendable Está recomendado por la OMS Tomar dos, siempre los lunes Cuando tomas 600 miligramos de cafeína A partir de esos lunes, ya que el entrenamiento es demandante Hay que tomarlos Así que chicos, ya sabéis lo que tengo Ah, en serio Me he pillado este rojo hoy Pero bueno, básicamente me tocan marcas ¿Vale? En sentadilla Con lo que La plana y pasada no hacía Me tocan series planas Con 2,70, cinco discos rojos Que esto va por discos rojos, aquí las risas son los discos rojos Cinco por O sea, tres por tres con 2,70 Es un pepinazo, o sea, lo seguro La plana y pasada tiré 2,70 por cuatro Pero Es que cambia mucho el hecho de tirar series planas De asentar una carga De hacerla tres series en un solo entrenamiento Es una locura Con 2,70 Entonces cambia mucho de eso A hacerlo Una serie Es que además cambia la mentalidad Cambia todo Así que Porque en la otra Vas a muerte Una serie Pum, la tiras Y se acabó Pero ahora Ahora toca guerra Así que chicos Vamos para allá adentro Voy a calentar Estoy aquí sentado tranquilamente Tomándome el Monster Me mola mucho esto de la nueva cueva Porque estamos aquí De relax En la mesita Tranquilamente Tomándome las cosas Y luego te pasas a la zona de entrenamiento Me tomo ya la cafeína también Así que chicos 2,70 3 por tres Luego la banca también toca 155 por tres Creo que es todo PR La verdad O sea, no sé Ya estoy en esos puntos de la play Que la verdad Que lo que vas tirando Prácticamente no lo habías hecho antes Y demás Y muerto Ya empezamos a ir para abajo Acabé con los 300 La semana pasada Que lo visteis Y ahora ya vamos para abajo Y la sentadilla Lo he dicho Igual Tiene que salir hoy muy muy bien Porque la semana que viene Me huelo Me huelo Un 2,80 por tres Que eso sería PR Y además si lo saco con margen Sería igual al PR Pero si lo saco con margen Sé que nos daría Mucha, mucha, mucha información Así que chicos Voy a acabar con esto Y vamos para allá Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Está mal? ¡Muy bien, pero! ¿Sí? ¡No! ¡Subirlo! ¡Subirlo! ¡Van, ahora! ¡Pero, bro! ¡Estabas subiendo por aquí! ¡No vas! ¡Vamos, bro! ¡Vale, caña! ¡Vamos, bro! ¡Tres a fuego, eh! ¡Astras! ¡Muy bien, niño! ¡Va! ¡No te pones un manito, ¿quieres? ¡Va! ¡Muy bien, bro! ¡Tres, eh! ¡Va! ¡Vamos, eh! ¡Fuerte! ¡Visio! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Loco, se va! ¡Vamos, loco! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien, bro! ¡Bien, que bien! ¡Qué bien, bro! ¡Bien, bro! ¡Muy bien! ¿Sí? ¡Bien, bro! ¡Seis segundos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Joder, mal! ¡No me he cañado! ¡No te he cañado! O sea, que he cerrado para cogerla, pero no lo he cogido. ¡Pero muy bien! Y eso, ya supe lo que te digo, que hasta fuera. ¡Cas! ¡No me he cañado! ¡No me he cañado! ¡No me he cañado! ¡No me he cañado! ¡Si! ¡Si! Esto es su madre mía. Mira, ¿de dónde? ¡Va! ¡Fuerte! ¡Va bien! ¡Va! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Duro! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Compáctate! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dios! ¡Va! ¡Va! Esto es una buena diena, pero... ¡No, lo primero, lo todo es todo! ¡Solo suerte! ¡Ya aquí hezbollamos un poco! ¡Va! 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 agua agua como se ve esta mierda mirad mirad cinco seis y cinco cinco chavales pero a coñas menudo pepinazo o sea y aparte de cómo me ha ido sobre todo estoy flipando porque he mirado la primera serie vosotros si que la habéis visto bien pero yo no he podido ver bien porque está en la cámara pero mira la primera serie y la última y prácticamente no me da la sensación de haber perdido velocidad además tres series ya bajamos un poquito un poquito el volumen que ha hecho 9 representadas en toda la sesión de sentadilla o sea que es muy muy top es en ese aspecto vale porque también lo he necesitado y trabaja el ritmo o sea que muy guay y es que estoy contento se ha mirado joder oscuro que hacer más de una serie con esto es una locura o sea que y la sentadilla pintan muy bien las cosas ahora voy a por la banca y luego os comento más pero de verdad hacer tres series no perder el ritmo y tal es una locura es una locura tengo muchas ganas ya de la semana que viene que vienen las tops es cuando vienes enchufadísimo por un número en concreto sabes eso me apetece que flipas así que bueno así es que le toca lo mismo que a mí les dejamos una sed les dejamos una sed a muerte con tuyo 3 3 dale caña va suyo muy buena va muy bien bajado va otra muy bien muy bien muy bien niño guapo la rodilla tío fatal tengo mejor ni ritmo ahora eh hostia la rodilla loco que me rueda mucho la barra tío no otra va de la rodilla vamos de la rodilla vamos vamos de la rodilla Va Joder Me he cargado el puto joya Joder No pasa nada bros, tiene solución La realidad es que vuelvo a estar aquí sentado Y estoy más quemado que nada Así que chicos O cambio la mentalidad O me voy a dejar de mierda Y esto es un mensaje que estoy diciendo totalmente en serio Y de verdad, o sea Estoy motivado, tengo ganas de hacer cosas Pero últimamente Estoy quemadísimo Con otros temas, con otros proyectos Con otras cosas Y de verdad, pienso que Lo primero es el entrenamiento Y o cambio la mentalidad O me voy a la mierda con el entrenamiento O sea, de verdad Tengo que volver a priorizar totalmente Lo que es el entrenamiento Y aunque ahora esté más enfocado en la fuerza Creo que también me hacía muy muy bien la parte de estética Para estar centrado en eso Para saber que voy a estar toda la tarde entrenando Y me olvido del resto No puedo hacer nada más Entonces últimamente me estoy quemando un poco con ese tema Y sigo haciendo las cosas bien y demás Pero es que de verdad Esto, el tema del entrenamiento Lo veo de modo que Una buena programación O sea, para mí, por ejemplo Un buen entrenador No es solo una buena programación ¿Vale? O sea, tú no sigues la programación y ya está O tú tienes La mentalidad Programar es muy fácil Pero hay que enfocarse Y lo estaba hablando con Jordi Y cambio de mentalidad total O es que me voy a pique Es que es tan sencillo como eso Entonces, sí, sí Hoy 3x3 con 2,70 Es PR, por así decirlo Porque series planas con 2,70 Mejorar la capacidad Y asentar las cargas Es algo importantísimo Y al día de hoy ha sido brutal en ese aspecto O sea, es así La sentadilla me está yendo muy muy bien La semana que viene Lo más seguro es que tire una triple con 2,80 Que es mi PR actual De arrepes con 3 realmente Y la idea es que vaya con algo de margen Entonces, es brutal Pero o cambio la mentalidad O no puedo seguir así Entonces, pues Es lo que hay Voy a cambiar aquí un poco Que estoy ya con este brazo Hasta la mierda Entonces, sí, sí Últimamente muchas cosas Muchos proyectos Está muy bien Y me encanta Pero me estoy estresando Y demás Entonces tengo que empezar a enfocarlo De otro modo todo eso Porque tampoco lo quiero dejar de hacer Pero, pero de verdad O sea Es que Es que no me veo igual Que el resto de planas O tan enfocado En entrenamiento como tal Y no puede ser Porque de verdad Pienso que soy atleta Y quiero ser atleta Y es lo primero en mi vida Antes que cualquier otra cosa Antes cualquier proyecto Antes que subir vídeos a YouTube Antes que todo O sea Llevo entrenando Ahora en estas fechas Hace 6 años Y yo lo primero que soy Desde el nuevo Johan O el Johan ya más adulto Es atleta Y quiero mantener eso Y tengo que volver a estar Totalmente enfocado En ser atleta No me vale de nada Olvidarme de la parte De ser atleta Esto es algo que le pasa A muchísima gente Cuando se meten Tener más proyectos Quizá cosas más empresariales Y demás Que se olvida Que se olvida De que lo primero Y lo que primero le ha gustado En este mundo Del fitness y demás Es entrenar Y disfrutar de entrenar Y esto es algo que se le olvida Totalmente a la gente Pero totalmente Y es algo que no estoy dispuesto A que me pase Y me está pasando Entonces es algo Que voy a cambiar totalmente Lo primero es entrenar Y centrarse en el entrenamiento Y sobre todo de mentalidad De olvidarte de todo Entonces Esto es un poco Cambio de chip Me toca hacerlo ya Porque es así Quiero centrarme totalmente En esto En entrenar Y voy a hacer De verdad A partir de ahora Voy a hacer todo Todo lo que toca Para estar focus totalmente En el entrenamiento Porque las marcas No suben solas Créedme que con una buena programación No, pues voy Y hago tanto Que me toca tanto No, no, no Está aquí Que llegues a tope Para hacer ese tanto Si no, no lo haces Es que va así Entonces si queréis Algo Que sepáis que pasa por aquí Que no es en plan He pillado este entrenador Y ya está todo hecho No, no, no El trabajo es vuestro O sea, que lo sepáis El trabajo es vuestro Él solo os va a poner los medios Así que yo Tengo un mejor entrenador Lo dejo claro Que está ahí fuera Está entrenando Pero tengo que Tengo que ser yo El que cambie la mentalidad Porque últimamente No estoy como tengo que estar Y esto me da mucha rabia Porque encima me da rabia Porque por ejemplo La sentada ya no está yendo mal Las cosas, ¿vale? Pero Pero en la banca Si que estoy pecando un poco En el muerto Estoy pecando Las cosas como son Y estoy hasta la polla Estoy hasta la puta polla Y me apetece volver A hacer bien las cosas Me apetece volver a Ir al 100% Que sea lunes Y ponerme nervioso Estar en mi puta casa Nervioso Nervioso Porque simplemente sé Que tengo que ir luego Al gimnasio Y me toca tanto y tanto Y estar nervioso Es bueno Es bueno para llegar al gimnasio Y reventarlo Así que Cambio de chip total Y además voy a cambiar Un poco el chip En el canal también Voy a darle Quizá otro enfoque No sé Creo que van a cambiar cosas Y esto ya De verdad Es que estoy quemado Se lo está diciendo a Jordi Le digo Estoy quemado Tío Yo quiero volver a ser el atleta Y que sí Que todo el mundo haga lo que quiera Que haga lo que sea Pero yo Centro en mi entrenamiento Y que le den por culo A todo y a todos Y así de sencillo De verdad Lo pienso totalmente así Que lo primero es eso Llevo 6 años Que lo primero es eso Y no va a cambiar ahora Por tener otros proyectos Por tener otras cosas Mi proyecto es este Es mi proyecto de vida Es ser el atleta Y lo tengo clarísimo Así que Me olvido Me olvido Es que he cambiado de chip total Es que ya está Es que hoy ya está También obviamente Todo el tema de la nave Y todo Me está comiendo un poco Porque son muchas cosas a hacer No tenemos electricidad todavía No estamos pudiendo grabar vídeos De PB Studio Y es algo que me agobia Entonces bueno Que me deje agobiar Por lo menos cuando estoy entrenando De más Pero bueno Quiero volver a mi ritmo A mis cositas Y ya está Dejadme tonterías Tengo que ser el atleta Es que Cuando saqué los 3-5 de squad Si, si Pues si quiero sacar los 3-20 O los 3 Lo que sea Me tengo que poner ¿Vale? Porque no es Pues ahora saco 3-5 Pues en la siguiente plan Y saco 3-15 3-20 No, no, no Tienes que poner y hacerlo Y ponerte día a día Como un gilipollas Ir a muerte ¿Vale? Así que ya está Estoy Y no sabéis Lo caliente que estoy hoy Así que bueno Que a tomar por culo Chicos Lo he dicho Espero tener ya electricidad En esta mierda Y desde hoy Cambio de chip ¿Vale? Con el entrenamiento Lo primero es entrenar Y lo tengo claro Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que sepáis Que empieza el picking Ahora sí ya Las últimas series planas Las tiro el jueves He muerto Pero ya está Ya está A muerte ¿Vale? Lo tengo clarísimo Así que chicos Suscribiros si queréis Dejadlo en los comentarios Lo que queráis Y nos vemos en la próxima Yo estoy ya Ready a tope A entrenar Chao